bueno este ejercicio como estamos trabajando tom recuerden siempre con la mano derecha dedo gordito y tenemos en la cuerda de la re en el traste 5 y en el traste 7 mi hacemos un hammer bien y después vamos a la cuerda de mi al aire dos veces y hay un silencio corchea y corchea eso sería mi re mi sol la en este caso el sol es cuerda de mi traste 3 cuerda de mi traste 5 en la otra y vuelve y se repite la segunda parte lo único que la diferencia es este sol que hacemos acá con este pen bien marcado de arriba hacia abajo va a tocar un poquito más lento para que puedas tener hola que tal amigos espero les haya servido mucho estos ejercicios de tom espero estar subiendo más también les voy a dejar al final unos loops de batería para que puedas estudiar encima y nos vemos en una próxima